hola a todos y todas bienvenidos a otro vídeo más el día de hoy vamos a hablar sobre orquídeas más que todo vamos a estar abonando estas bellas plantas mientras tanto te muestro la floración de esta bella orquídea epidendrum ahí te va a aparecer el nombre porque aún no me lo aprendo esta es la primera orquídea que me florece este año 2021 así que te la quería mostrar antes de iniciar con el vídeo que vamos a estar mostrando hoy sobre el tema que vamos a estar hablando te invito a que te suscribas al canal si aún no lo estás que comente si tienes alguna duda sobre orquídea o sobre cualquier otra planta así que te prometo que estaré respondiendo a tus comentarios y a tus dudas si es que la tienes igual si tienes alguna sugerencia estaré agradecido de que me la hagas saber bueno ahorita lo que vamos a hacer es mostrarte cómo voy a abonar mis orquídeas el primer abono de este año especialmente algunas que van a florecer ya próximamente como podemos observar esta que es una trichocentrum cebolleta esta orquídea que tira flores muy parecidas a las orquídeas o un sidium así que flores amarillas flores muy parecidas a las on sidium pero con gajos florales mucho más pequeño estas orquídeas como puedes observar están a punto de florecer por lo que están en el momento apropiado para que las abonemos preferiblemente es bueno abonar justo antes de que salga la vara floral porque el abono siempre tarda en que la planta lo pueda absorber y utilizarlo entonces es preferible abonar siempre antes en este caso esta ya está a punto de florecer creo que le va a ser de poca ayuda pero hay varias orquídeas aquí que te las estaré mostrando al menos cinco diferentes clases de orquídeas que me van a florecer entonces estamos en el momento apropiado para que la abonemos que abono vamos a utilizar en este caso yo te aconsejo que para orquídeas utilice siempre un abono químico y que sea un abono químico especial para floración o sea un abono que tenga micro elementos o sea que tenga todos los componentes nutritivos que la planta necesita para crecer y florecer en este caso yo te aconsejo que busques abonos con micro elementos o abono con micro nutrientes sólo pide eso puede ser en un vivero o en una agropecuaria en un lugar donde vendan productos para lo que es las plantas y ahí lo vas a encontrar también te sugiero que utilices abono que se diluya en agua porque no todos los abonos se diluyen fácilmente en agua entonces como pudiste observar aquí yo sólo agregué una cucharadita y rápidamente se disolvió lo vas a disolver una cucharadita aproximadamente en 10 litros de agua vas a utilizar muy poco abono porque recordemos que en el caso de las orquídeas estas generalmente tienen sus raíces expuestas entonces vamos a aplicar directamente el abono a las raíces y si tú abonas demasiado o sea colocas demasiado abono vas a quemar las raíces y éstas se pueden secar entonces no queremos esto como puedes observar abonar es simplemente colocar el agua con el abono sobre la orquídea es bastante sencillo bastante fácil aquí lo complicado sería conseguir el abono pero si lo buscas en una tienda especializada en la venta de productos de agricultura y ganadería en el caso de honduras se llaman agropecuarias no sé cómo se llamarán en tu país o también la puedes encontrar en un vivero donde venden las plantas generalmente venden abonos como puedes observar esta ya es otra orquídea esta es una orquídea epidendrum ahí te va a aparecer el nombre completo porque sinceramente no me lo sé aún esta orquídea epidendrum florece en febrero tiene dos varas florales entonces está en el momento justo para que la abonemos un mes antes de la floración la planta va a absorber todos los nutrientes que le estamos proporcionando ahorita y esto nos va a garantizar que tenga una vara floral bastante grande y una vara floral con muchas flores entonces yo te aconsejo que abones tus orquídeas por lo menos unas tres veces al año y que la abones justo antes de que florezca que la abones al menos un mes antes de que vaya a florecer como puedes observar ya tiene la vara floral y florece en febrero estamos en enero entonces le va a dar bastante tiempo a la planta para que se nutre bien acá estamos viendo otra orquídea epidendrum esta es la misma que te enseñé al inicio que ya estaba floreciendo aquí todavía no ha florecido la vara floral está pequeñita aún pero es porque esta planta la acabamos de pegar a este pedazo de madera entonces puede ser por eso que se haya tardado en florecer podemos observar que aquí está en la vara floral que viene creciendo si por algún motivo tú no encuentras el abono químico que te estoy sugeriendo abono con micro elementos tú puedes crear tu propio abono para regar y abonar tus orquídeas y el que más te aconsejo es que uses el abono orgánico llamado té de plátano o té de banano el cual es fácil de hacer simplemente tienes que conseguir de bananos maduros o plátanos maduros utilizar las cáscaras de esta fruta y coserlas esto es bastante sencillo también puedes agregar lo que es el café molido para que esto le agregue nitrógeno el plátano le agrega potasio y eso hará que tus orquídeas pues florezcan bastante este vídeo yo ya lo tengo en el canal te lo dejaré en la descripción para que tú lo puedas observar o te lo dejaré en el primer comentario igual si tú no lo encuentras pues escribe un comentario en este vídeo para que yo te pase el enlace y que tú lo puedas ver acá estamos viendo una orquídea oncidium esta orquídea sinceramente me sorprendió que tenga vara floral ya porque florece hasta en mayo pero ya empieza a tirar una vara floral también se está pegando puedes observar que la tengo en un pedazo de madera esta orquídea no está sembrada en un buen lugar porque este el pedazo de madera es muy pequeño y esta orquídea es muy grande podemos observar que la vara floral ya mide aproximadamente unos 30 centímetros pero esta vara floral crece bastante puede llegar a tener más de un metro aunque yo creo que como está pequeña la plantita entonces no va a ser tan grande pero si es una vara floral que crece mucho entonces hay que abonar para que la planta tenga fuerzas para que la planta se nutra bien y pueda desarrollar un buen gajo de flores podemos observar que en este árbol de mango tengo varias orquídeas a todas las voy a abonar solo que no te estaré mostrando eso porque el vídeo se nos haría demasiado largo te voy a mostrar la última planta que voy a abonar de orquídea esta es una trichocentrum también tiene una vara floral ya bastante grande esta orquídea florece también como en abril pero al parecer porque yo he abonado supongo yo ya varias veces anteriormente pues ya tiene una vara floral bastante grande puedes observar que la planta se ha pegado muy bien tiene hojas bastante grandes y fuertes y se ha enraizado muy bien en este árbol creo que aquí también voy a pegar mi orquídea oncidium cuando ya le haya pasado la floración no es buen momento cambiar de lugar cuando una planta te está floreciendo hay que esperar que pase la floración para sembrarla puedes observar que tiene una gran vara floral vamos a abonar y si tienes alguna duda pues déjala en el comentario yo estaré respondiendo si tienes alguna sugerencia o alguna consulta también espero que te suscribas al canal nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima